Sin lugar a dudas, Apple se ha propuesto que vivamos en una película de ciencia ficción. Hoy en Hazte la Lista, las 8 cosas alucinantes de Apple que aún no puedes comprar. ¿Alguna vez te han robado el móvil? Pues esto te va a encantar. ¿Qué te parecería si tu iPhone te hiciese llegar una foto en HD con la cara del ladrón? Ya, sí, yo también tengo sentimientos encontrados. Esto no sabemos si es cierto o no, pero según los profetas de Internet, con un simple choque de manos podríamos pasar cualquier información a otra persona. Fotos, vídeos, documentos… ¿Quién quiere Wi-Fi pudiendo tener manos? La pregunta es, ¿llegará algún día Apple a hacer realidad nuestro sueño de tener un coche con la insignia de una manzana mordida en el capó? Pues aunque por ahora parece que solo se centrarán en la conducción autónoma, nada evita que puedan retomar su idea de construir un coche desde cero, ¿verdad? Imagina tener todos los teclados del mundo en uno solo. Teclado en griego, en árabe, en hebreo, con emojis… Pues eso es en lo que está trabajando Apple. Un teclado de tinta electrónica para poder teclar en el idioma que quieras. Seguro que lo has visto en mil pelis, pues muchos dicen que el iPhone X tendría un escáner del iris para identificar al usuario. Y es que el iris es como la huella dactilar, no existen dos iguales en el mundo. Apple está trabajando en mejorar a Siri para que hable con otras aplicaciones. ¿Te imaginas? Oye Siri, contesta al correo. Oye Siri, hazme la compra. Oye Siri, déjalo tú con mi novio que yo… mira, no tengo ganas. Muchos dicen que Apple Watch es un fracaso con todas las letras. Y aún así ya se han puesto a imaginar cómo sería este dispositivo en el futuro. El rumor que más triunfa, este reloj podría identificarte según tu presión cardíaca. Y por fin algo que ya está tardando en convertirse en realidad. Tras muchos años buscando enchufes por las paredes, Apple prevé que los iPhone se cargarán sin cables. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pues esto es todo y como decían en Futurama, ¡coge mi dinero! ¡Suscríbete al canal!